En una actividad que yo tuve de Wilson, uno de sus escuderos me sacó de la actividad alegando que yo era de la gente suya y que usted me había mandado a esquiar. ¿Qué usted puede decir sobre eso? Bueno, que lo más que usted puede decir eso es, ese grupo no sabe lo que es expresión de libertad. Y todos tenemos el derecho de expresar lo que nosotros sentimos y de andar en nuestra calle, en el municipio de Pedro Branco. No se puede cuando tú andas con un lote de espalderos armados, como andan ellos, aterrorizando gente, pensando que van aterrorizando gente. Pero a nosotros no nos meten a nadie. ¿Usted piensa entonces que si él llegara a la alcaldía haría una anarquía dentro de la alcaldía con ese grupo? No, con ese grupo nunca vaya.